Bueno, hay mucha gente contenta, señores, porque supuestamente la República Dominicana va a ser rescatada con una operación comandada por Miguel Vargas Maldonado, quien ha podido reunir a Danilo Medina y a Lionel Fernández en una mesa y conjuntos se dieron la mano y dijeron, estamos unidos para rescatar a la República Dominicana. Los Avengers. Con eso ya, el PRM que se manda a guardar ya. Se pueden ir, se pueden ir ya. Y que vayan buscando abogados, supongo, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tendrían que buscar abogados? Señores, la alianza va. Danilo Medina y Lionel Fernández acaban de anunciar esa alianza, esa alianza dándose las manos en una mesa. Mario Herrera, cuéntame. Mira, lo que se vea pronosticado. ¿Se sentaron juntos, uno al lado de otro o separado? Danilo Medina y Lionel Fernández. Mira, a palabras necias, oídos sordos, porque tú tienes que entender que la alianza rescate RD estuvo coordinada desde un principio por Miguel Vargas Maldonado, que fue el intermediario designado por ambas fuerzas políticas, por las tres fuerzas políticas. Y cada partido designó una comisión de alianza. Entonces, en la presentación de hoy, lideraron esa rueda de prensa, ¿quiénes? Los miembros de dicha comisión. O sea, en la mesa principal no estaba Danilo ni Lionel para no. Ni Abel tampoco. Solamente la comisión. Ni Abel, ni Danilo ni Lionel. Ah, ok. O sea, que Danilo y Lionel y Abel estaban sentados abajo junto con todos los demás. No, no, no. Ah, es que no fueron. Es que la alianza era municipal y congresual y ahí estaban los protagonistas de la alianza, que fueron los designados de la comisión de alianza de los tres partidos. El intermediario, el vocero, el encargado, ¿no? De intermediar para las negociaciones de la alianza, Miguel Vargas, estuvo ahí presente. Y una amplia representación tripartita de la más alta dirigencia de cada partido. Ok, que Lionel no fue, ni Danilo Medina tampoco fue. Ni Abel tampoco. Entonces, se hizo la alianza sin los líderes de los partidos. El único que estaba era Miguel Vargas en calidad de vocero. Sí. Entonces, no estaban los líderes de los partidos. Sí, pero que él no estaba como candidato presidencial. No, no, no hablé sin la presencia de los candidatos. Hablé de los líderes. Yo entiendo que Abel Martínez no esté por ser un candidato, pero Danilo Medina y Lionel Fernández como líderes deberían estar haciendo la alianza. Lionel también es candidato. Sí, pero tiene la localidad. Lionel podría tener la excusa de yo ser candidato. Lionel Abel es candidato. No vamos a asistir. Pero Danilo Medina es el presidente de un partido. Pero que él designó una comisión, que ahí estaba en pleno, en pleno la comisión completa de alianza, incluyendo Francisco Javier García y los demás miembros del comité. No vamos a enfriar en eso, porque ustedes están importantes. Danilo Medina quería evitar la fatiga. No, no es eso. Lo que pasa es que en estrategia política... No, no, te voy a orientar un poquito. En estrategia política, en estrategia política y comunicación política, tú debes ser certero en las fuerzas o en las municiones que tú utilizas mediática y comunicacionalmente. La primera alianza, recuerda, que se anunció, inclusive estaba una parte solamente de las comisiones de alianza de cada partido. En esta ocasión estuvo en pleno la comisión completa. El hecho de una reunión ya con los líderes o los candidatos presidenciales de cada partido para unificar más o tonificar más la alianza se puede dar en un futuro no muy lejano. Pero tú tienes que entender que tú no puedes acabar todas tus municiones en un solo momento. Tienes que ser estratégico. Ok, están guardando ese momento para más... Tú no sabes. Se firmó un pacto. Tú no sabes. Evidentemente, si se van a presentar las candidaturas en conjunto es porque hay un pacto firmado, un acuerdo firmado. ¿Y quién firmó si no estaban los líderes de los partidos? Y no se firmó ahora ahí y se firmó antes porque eso no se firma ahí. Eso es una rueda de prensa. Tienes que entender que eso no fue un acto de que vamos a hacer una alianza. No. Eso fue para dar la información en a qué se concluyó con la alianza. Muy bien. ¿Qué anunciaron la alianza? La alianza anunció más de 300 candidaturas comunes municipales. Estamos hablando de 146 a nivel de municipios y 200 y tantas a nivel de distritos municipales. Más de 350 candidaturas en conjunto. Unas tripartitas y otras alianzas parciales. Al igual que las senatoriales, que algunas parciales y otras tripartitas. Las tripartitas, que son lo que la gente le da, por lo menos los dirigentes de los tres partidos, le dan no mayor adquisición de que es un ganable o no, porque alguna parcial puede ser ganable también, sino por el hecho de que representa la unidad que hay en los tres partidos. Por favor, un ejemplo. El Distrito Nacional. Distrito Nacional. ¿Qué va a pasar? No, que ahí los tres partidos van a apoyar a un solo candidato a Senado. Ah, ok. En el Senado. Al igual que la municipal, en el Distrito Nacional, también fue... Ya dijeron quién será el candidato. En el Distrito Nacional, el candidato también a la alcaldía, en el término municipal, también es tripartito. O sea, los tres partidos van a llevar a un candidato a la alcaldía. Entonces, se anunció, por ejemplo, que en el Gran Santo Domingo hay alianza tripartita en el Distrito, en Santo Domingo Norte y Oeste, creo. Muy bien. Solo quedó Santo Domingo Este, que no es tripartita, sino que es parcial. ¿Es parcial? Parcial. Creo que en el Santo Domingo Este va a ser PLD-PRM y la Fuerza del Pueblo va a tener su candidato. Creo. En Santo Domingo Este. Ya anunciaron los candidatos. Ahora, vamos a detenernos en Santo Domingo Este. Es decir, que en Santo Domingo Este, el PRD y el PLD van a llevar un candidato para la alcaldía de Santo Domingo Este. Y la Fuerza del Pueblo va a llevar su candidato, que ya lo tienen, que es Julio Romero. Sí. Ok. Se quedó Julio Romero compitiendo. Presumiblemente va a ser el rifero este. ¿Cómo rifero? Es rifero. No, perdón. Banquero, banquero, banquero. No, no, no. Es empresario. Porque tú estás... Banquero, Mario. No es que no seas rifero, pero suena más bonito. A eso de... Tú lo has visto con una rifa ahí. No, no, no. Es rifero no es la palabra. Es banquero. Banquero de... Banca de pelota. No, no, no. Está bien. No, 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 no. Mire, rifero, hombre. ¿Y tú camarógrafo? Rifero. ¿Y tú camarógrafo? A mí me va a ir. Es rifero porque es de lotería. Sí. Es de lotería. No, no, pero ahí es de lotería. ¿Cómo se llama? ¿Y qué ahí que sea que es rifero? No, pues tú ves que te estoy ofendiendo porque le dijeron rifero. ¿Cómo se llama rifero? No, yo no te estoy ofendiendo. Yo te estoy diciendo a ti porque no es un... Yo considero que es el más bonito, el más bonito empresario. Bien, bien. ¿Cómo se llama el rifero? ¿Qué es lo que es empresario? El rifero que va a ser apoyado por el PR. Yo no sé de quién tú hablas. David Norá. El empresario que van a apoyar. El empresario de las rifas que van a apoyar. ¿Cómo se llama? Ok, mira. Mira. La alianza. Rescate RD. Pacto. No tengo el número. Tengo que revisar otra vez la nota de prensa porque yo estaba... 160 en total. No, no, no. 91% del territorio. Yo digo la cantidad de senadores, hermano. Tripartito. No sé el total si fueron 16, si fueron... ¿Cuánto en total? Pero fue un número importante. Más de la mitad de las candidaturas senatoriales son tripartitas. Lo van a llevar los tres partidos mayoritarios de oposición. Entre ellas, el Instituto Nacional y Santo Domingo. Que es donde está el mayor número, porcentualmente hablando, a nivel electoral. Ok. Distrito Nacional. La línea es Omar Fernández. ¿En la senaduría? Para la senaduría. Posiblemente. Apoyado por los tres partidos. No lo confirmaron ahí, pero posiblemente. No, no lo dijeron tácitamente ahí. Vamos. Pero, por ejemplo, te voy a poner un dato, un ejemplo. Inmediatamente terminó la rueda de prensa. José Dantes subió un video compartiendo su posición con relación a eso. Recuerda que José Dantes aspiraba a la candidatura senatorial por el PLD. Digo aspiraba porque en ese video él declina sus aspiraciones, evidentemente porque el partido que se había reservado la candidatura a la senaduría del Instituto Nacional. Dale, que está tembrando la tierra ahora mismo, pero continúa, continúa, continúa. No va a pasar nada. Mario, vamos. Espérate que estoy bailando en la silla aquí. Vamos, tranquilo, tranquilo. Mis hijos ya en el coce, espérate. Es que ya vamos a mi casa. No, fue leve, fue leve, fue leve. Wow. Eso no pasó de un cuatro, dale. Sí, tiene que ser, porque se mueve así tu edificio, tiene que ser más de cinco. Estamos en un décimo piso, aquí hasta la brisa lo menea. Mira, José Dantes en ese video declinó, obviamente, y automáticamente se sumó, dijo que estaba presto ya inmediatamente a sumarse a la candidatura de Abel Martínez como presidente y evidentemente a todas las demás candidaturas a nivel nacional para que el Partido de la Universidad Dominicana salga airoso de la alianza. Y ahí él dijo, eso lo estoy dando como información, pero inmediatamente, y también agregó en el video, él que es miembro del Comité Político, que el partido, esa candidatura que se había reservado, ha decidido cederla a un partido de la alianza. Ok. En la candidatura del partido. Que ya entonces queda o el PRD o la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Y como el PRD no tiene candidato, entonces uno infiere que es de la Fuerza del Pueblo. Ok, Omar entonces va a ser el candidato de la alianza y va contra Farid. Asumimos que Omar, porque él dijo, el domingo va a decir algo y es que es el candidato. Bien, lo mismo podemos asumir bajo el mismo racionamiento que Domingo Contreras va a ser entonces el candidato a la alcaldía por los tres partidos aliados. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y fue parte de la simbología de los que estaban presentes en el anuncio de la alianza. No estaba presente Omar Fernández. No estaba presente allí. Pero sí estaba presente Domingo Contreras. ¿Por qué Omar Fernández no estaba presente allí? ¿Por qué? No estaba ahí. Había mucha gente. No tiene que ver con el complejo del príncipe que él tiene. Exacto. El complejo del príncipe. Su papá vino su jugo. Sí, el complejo del príncipe. Oye, ahora el rey no está ahí. ¿Para qué yo voy ahí si mi papá ya hizo eso? Mi papá tiene 30 años haciendo eso. ¿Para qué voy yo? Si ya mi papá lo hizo en los últimos 30 años. Mire, antes de pasarle a Adelio, yo quiero decir aquí que a nosotros nos llegó la información, hicimos un corte de eso ayer, sobre una propuesta. Para que tú veas que si esta alianza va dura, hizo temblar el país. Sí, temblar el país. Espérate, dame apagarlo. Miren, nosotros nos llegó la información de la propuesta indecente que Danilo Medina le hizo a Domingo Contreras para dar el visto bueno. ¿Quién le hizo quién? ¿Quién, quién, quién? Que Danilo Medina le hizo una propuesta indecente a Domingo Contreras diciéndole, bueno, amigo, mire, si usted quiere que yo lo apoye abiertamente con este asunto de la alianza, firme aquí este papel. Un papel que lo compromete usted a que si en caso de ganar la alcaldía bajo esta alianza se va para otro partido, entrega la alcaldía. Eso, si leemos las declaraciones de Danilo Medina, ayer, apenas ayer, y esto lo recoge el nuevo diario, donde Danilo Medina, fíjense, fíjense ustedes lo que dice. ¿Cuándo? Por Dios, ¿qué? ¿Están parados boceando, men? ¿Vocéo yo una sola vez y ahí corta esa vaina? Esto no se va a cortar, eso se va a quedar así mismo. Y a Neudi que ponga orden aquí. Vale. Dice Danilo Medina, en víspera del anuncio de la alianza, ayer, dice, el presidente, leo lo del nuevo diario, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, calificó este jueves de rara la alianza, oye, rara la alianza, esto es una alianza rara. La alianza queer. La alianza rescate RD, la cual involucrará al Partido de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación, ya que Danilo entiende que la misma producirá algunos aliados temporales y que luego serán rivales. Eso es lo que Danilo Medina le ha estado diciendo a su círculo más íntimo, ese círculo que lo está presionando para que se pronuncie a favor de la alianza, para que haga una presentación conjunta con Domingo Contreras para apoyarlo en este asunto. Y Danilo tiene meses diciéndole, señores, no podemos confiar en Domingo Contreras porque Domingo Contreras, una vez gane la alcaldía, es posible, tiene todas las posibilidades de irse al partido de Leonor Fernández. Eso te dijo tu fuente. Sí, pero que esta declaración lo confirma. No, eso no es verdad. Lo confirma. Lo primero es que Danilo Medina, como va a calificar un día antes del anuncio de la alianza de que esto es una alianza rara, señores. Le está echando tierra a la vaina. No, no, oí lo que pasa. Y porque tú dices que nada, nada justifica el que Danilo Medina hoy en el anuncio de la alianza no estuviera sentado ahí en primera fila. Nada lo justifica. Dices tú. No, claro que digo yo. Bien, ok, ok. Mira, yo te expliqué esa parte, no voy a redundar en eso, del tema de las condiciones políticas. Ya tú expliqué tu parte y yo expliqué mi parte. Entonces, ahora, con relación a lo que tú dices, Danilo Medina, mencionando que la alianza es una alianza rara, ¿a qué se refería Danilo? Porque hay que interpretar. Y primero, tú tienes que tener el contexto dónde Danilo dijo eso, a quiénes le dijo eso a Danilo. Danilo no dijo eso en una red de prensa. Él dijo eso en una asamblea partidaria. Que hay mucho sinvergüenza en el PLD. Que todo lo que, desde que Danilo está hablando en una asamblea que convoca, interna el partido, empiezan a grabar para después estar difundiendo. O sea, el PLD aparentemente tiene enemigos dentro. ¿Por qué? Porque evidentemente el que escucha eso, que no sabe el contexto donde se dio, valga la redundancia, saca de contexto a Danilo. ¿Qué es lo que dice Danilo? Es una alianza rara. A lo que le lo habla, con los compañeros para que estén pendientes. ¿Por qué? Porque si ustedes en la alianza, cuando trabajen y hagan ganar a un candidato, recuerden que si el candidato de la alianza no es un candidato del partido, cuando ese candidato gane y sea candidato, ese candidato va a estar trabajando, o sea, el ganador electo va a estar trabajando para llevar como presidente, candidato presidencial, a otro que no es el del partido. Y recuerden que tenemos un acuerdo preestablecido a nivel presidencial de que el que saque, el que califique, ¿verdad?, en la primera ronda va a recibir el apoyo del resto de la alianza en caso de haber una segunda vuelta. Entonces, ¿qué él está diciendo con eso? El hecho de que vayamos aliados y tenemos que cumplir y apoyar la alianza al 100%, no nos quita como partido que nos sentemos que lo que, por ejemplo, se han sacrificado, como por ejemplo el caso de José Lantés, que hizo un trabajo importante en el Instituto Nacional con una candidatura. El mensaje va para un tipo como José, José respondió alante y actuó con el ejemplo. ¿Qué dice Danilo? Si José ahora, porque no es el candidato del partido y eso se cedió para la alianza, se sienta, eso va a debilitar al partido en la alianza, porque los votos de la alianza del PLD van en la casilla del PLD. Si José ya era el candidato e Iván, que estaba aspirando, ya no es el candidato, se sientan, porque ya no son el candidato de la alianza, sino que se cedió, eso va en detrimento del partido. A eso se refería Danilo Medina. ¿Qué está diciendo con eso, Danilo? En los lugares donde la alianza, el candidato de la alianza, no sea el PLD, no nos paremos de trabajar por el partido, que es por la alianza. Porque yo te voy a explicar algo. Si aquí en el Instituto Nacional, para que tú tengas el ejemplo del contexto de la situación, el candidato de la alianza es Omar Fernández. ¿Omar Fernández de qué partido es? Es la Fuerza del Pueblo. Pero Omar Fernández, si es el candidato de la alianza, estará en la casilla del PLD. Entonces no podemos dejar, nosotros como el PLD, el partido, eso está diciendo Danilo, nosotros no podemos dejar que la candidatura que queremos que la gane la alianza, en este caso Omar Fernández, saque todos los votos en su casilla. Tenemos que canalizar nosotros los PLDistas, los votos del PLD, para Omar en la casilla del PLD. Para que el partido quede fortalecido una alianza. Muy bien. Ese es el mensaje. Muy bien, gracias por la clase, la clase en ese sentido. Hay algo que hay que tomar en cuenta, señores. Se está anunciando una gran alianza de la oposición contra el partido de gobierno con un hombre pomposo como el de rescate de RD. Pero no es una alianza de la oposición, de varios partidos fuertes. Es una reintegración nuevamente de un partido que se dividió. Porque lo que estamos hablando es, de nuevamente, Leonel, lo que Leonel se llevó y lo que quedó el PLD, que se están reuniendo ahora otra vez. ¿Tú te acuerdas que el PRD también está en la alianza? El PRD era un aliado del PLD, por Dios. Es lo que te estoy diciendo. No estamos hablando de tres grandes partidos que se unen en contra del partido de gobierno. No, estamos hablando de una... O sea, se juntan otra vez. Y si te pones a sumar los puntos... Mario Herrera, la Fuerza del Pueblo sacó un 5% en las elecciones pasadas. ¿Cuánto sacó el PLD? ¿Cuánto sacó el PLD? Un 37, fue, Mario. El PLD sacó un 37%. ¿En las elecciones pasadas? Sí. 37 puntos y pico. Un 37. 38, redondeado. Lo quieres redondear a 38. Ok, un 38. 37, está bien, muy 30. Un 38. El PLD sacó un 38 y Leonel sacó un 5%. Si lo sumas, ¿cuánto te da eso? Un 43%. Si tú... ¿Cuánto le están dando las encuestas a la Fuerza del Pueblo ahora, Mario? La última de la Galo. Le está dando un 30. No, es así. Que tú lo sumas con lo que le está dando al PLD. Y quedan un 43. Los mismos números. ¿Me entiendes? Es decir... Que la alianza, o sea... Eso no es así que se calcula. Bueno, pero... Está divorciado del extenso de la vida humana. Lo que te quiero decir es... No se calculará, sí, pero el resultado final es el mismo. Sí, lo que te quiero decir es... Oye, lo que pasa. Recuerda que en las elecciones pasadas... Ven, ayúdate. Para que el que nos vea y nos escucha sepa que estamos hablando con fundamento y con argumento. Ah, déjate, profesor. Mira, no, profesor, no. Te estoy ayudando porque estamos argumentando. Mira, el PRM ganó Luis Abinader con un 53%, pero recuerda que hubo una abstención histórica en las elecciones del 2020. Lo que quiere decir es que Luis Abinader ganó con un 52% con la misma cantidad de votos aproximadamente con la que el político perdió en el 2012. Para que tú me entiendas. Entonces, como fue menos gente a votar, con menos número, al final se sacan los porcentajes. ¿Qué te quiere decir eso? Que esas personas que se abstuvieron de votar de manera extraordinaria, sí van a participar en esta ecuación en el 2024. Sí, van a votar todo por la alianza, ¿verdad? No necesariamente. Pero que recuerda, ese sector que precisamente no votó es el que siempre había votado por el PLD. ¿Que siempre había votado por el PLD? O sea, estás diciendo que ahora, entonces, ese sector no ha votado por el PLD. Puede ser, puede que no. Y así que tú me quieres ayudar a mí en el análisis. Es que yo no te puedo adivinar el futuro. Yo estoy diciendo a ti las estadísticas. La parte de la abstención que no fue a votar en el 2020 fue precisamente donde el PLD tenía un voto más duro. La clase media alta fue la que votó masivamente. Y la clase más poseída fue la que más se abstuvo por el tema de la pandemia. Entonces, tú tienes que entender que inclusive el PLD decía que no se iba a decidir en el 2020 en primera vuelta, que había una segunda vuelta. Porque contando con el flujo electoral acostumbrado a ir, cuando tú sacaras los porcentajes, sin la abstención que se dio, no alcanzaba el PRM para sacar el 50% más uno. Muy bien. Ahora, 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 se rompió esa estadística con la abstención. Al no ir, eso perjudicó más al PLD y favoreció al PRM. Muy bien. Entiéndelo. Señores, no... Ese apretión de manos, ese apretión de manos o ese agarre de manos y levantarlo junto... De Danilo Medina y Leonel Fernández, no lo esperen porque eso no va a pasar. Porque Danilo Medina tiene que cumplirle la palabra a Luis Abinader. Nosotros somos la quinta pata. ¿El diablo? ¿Cuál palabra, Luis Abinader? Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte.